Título rapidito para Hernán Darío Gómez en su llegada al Deportivo Independiente de Medellín. A los hinchas del Poderoso, entre esos yo, yo lo he dicho abiertamente, felicitaciones. Pero aquí hablamos del juego. Como siempre, la invitación a tener OneFootball es la mejor aplicación que existe para ver resultados, para tener noticias y para la posibilidad de ver partidos en vivo de manera legal. Al final, en la descripción de este video, les dejo el link de descargas. Sí, aquí hablamos del juego. Ya queda la anécdota, ya queda el título segundo del Deportivo Independiente de Medellín en la Copa, bicampeón de Copa. Venía de ganársela al Deportivo Cali, ahora se la gana al Deporte Estolima desde los 12 pasos. Y eso es importante, sobre todo para afianzar el proceso y el proyecto que apenas inicia con Hernán Darío Gómez. Pero se notó mucho la diferencia de tiempo del trabajo de un lado y trabajo del otro. Sí, Estolima mandó en el juego. Al Medellín yo, en esta era bolí, yo lo he visto jugar bien, lo he visto jugar regular, lo he visto jugar mal. Pero nunca lo había visto sometido. Y el Deportes Estolima lo sometió. El Deportes Estolima fue muy, pero muy, pero muy superior. Sobre todo en la segunda parte. En la primera parte tuvo la pelota, en la primera parte fue el protagonista, en la primera parte se jugó casi siempre la mitad hacia adelante, pero no tenía profundidad y lo controlaba, lo controlaba el equipo de Hernán Darío Gómez. En el segundo tiempo se le fue encima. En el segundo tiempo, el tiempo le empezó a generar opciones clarísimas de gol. Bueno, antes del primer minuto ya tenía dos, el Deportes Estolima, con un caicedo que a mí siempre me ha parecido un grandísimo jugador, por como entiende el juego y porque maneja su lomo. Es un camión y lo sabe manejar. Lástima, no tiene gol. Ese muchacho con gol habría sido una figura internacional. Y ahí empezó y empezó a llevar el partido Tolima, con Campas como el eje del juego, la velocidad de Albornoz, lo que ya les explicaba de Caicedo, recuperaciones rápidas, y el Medellín lo sostenía y lo aguantaba y lo sufría. Yo creo que las modificaciones al Tolima no le cayeron bien. También las modificaciones al Tolima, la entrada de Nieto y la entrada de Cataño, le quitaron un poco de protagonismo a Campas y se perdió un poquito más de ese juego físico que le estaba funcionando. Sin embargo, seguía dominando el conjunto del Deportes Tolima y sometía al Medellín, un Medellín que se recoge bien, pero que no tiene cómo salir. O sea, tiene jugadores, es para elaborar, pero hasta ahora la idea es para sostener y tratar de salir en velocidad y el único rápido es Harry, si él solo no puede. Reina no es rápido, Mier no es rápido, Bulletich no es rápido. Entonces el Medellín realmente era inofensivo. Tuvo por ahí un acercamiento con Reina. Tolima distinto, Tolima distinto. Y la verdad se le demoró en llegar el gol. Se le demoró en llegar el gol para empatar el juego. Al final se va la definición desde los 12 pasos. Si de pronto Tolima hace el gol antes y tiene más tiempo, pasa derecho. O daba la sensación, imposible saberlo, pero daba la sensación que seguía derecho porque la verdad muy superior al Deportivo Independiente Medellín. Ahora, me parece normal. Tolima es un proceso ya de tiempo, es un proceso ya con mucho trabajo acumulado. El del Medellín es distinto. Pero la historia dirá que el campeón es el Deportivo Independiente Medellín. Felicitaciones al Poderoso. Y ojalá que este título le sirva a Hernández Arbolillo Gómez y a su grupo para afianzar la idea, afianzar el proyecto.